Bueno, estamos acá en la parte sureste de la ciudad de Resistencia, estamos en el barrio Juan Domingo Perón. En este corazón del barrio de Resistencia está la Fundación Gastón, estamos con Rubén de los Santos, quien es justamente quien ha hecho el primer paso para que hoy la Fundación tenga 16 años trabajando, Rubén. Y hablamos de cuántas hectáreas, ¿qué tal? Sí, buenos días, buenos días a toda la audiencia, y sí, acá estamos ubicados en un lugar donde tiene 5 hectáreas de extensión, todas, casi la mayoría tienen espacios deportivos, recreativos, 4 canchas de 11, una de 7, el playón, y después para las otras actividades físicas que desarrollan durante todo el año. Cuéntame, ¿esas actividades son absolutamente gratuitas? Es así, nosotros desde varios años atrás hemos ideado esto con la finalidad de no cobrar ni siquiera una cooperadora, lo hacemos con pleno conocimiento de que estamos en una comunidad donde nos necesita, y es por eso que hemos creado este proyecto de vida, como lo denomino, porque sabemos que el chico carente no puede acceder a ninguna otra institución, por falta de recursos, por extremas necesidades, entonces acá le hemos otorgado todo lo que está a nuestro alcance para que ellos tengan primeramente un crecimiento sano, educación de por medio, las herramientas que estén a nuestro alcance para brindarlo a ellos, para que vayan eligiendo las actividades que deseen, y así ha pasado tantos años que hoy se ven los resultados. Cuéntame acerca de cómo llegás a construir, cómo llegás al predio y a comenzar a construir, digamos los cimientos y lo que hoy tenemos acá en la Fundación Gastón. Sí, nosotros en el año 2005, cuando fue condenado el asesino de mi hijo, anteriormente hay una historia muy larga de contar por el medio, pero en el 2005, una vez enjudiciado el asesino de mi hijo, he decidido recordar a Gastón, fue una causa muy pública en la provincia del Chaco, y cuando me acerqué a ver a unos predios cercanos a mi domicilio, fui a contactar a los titulares y me ofrecieron sin costo el predio de Avenida Belgrano y Malvina, pero con la condición que este lugar donde estamos lo alquile, y fue así que ni dudé porque teníamos dos alternativas ya, de tener un espacio para lo que estábamos soñando, y fue así que hoy han pasado 16 años y esto era, acá en este lugar no llegaba nadie, era intransitable, no había los medios para que se acerquen porque estábamos alejados de la ciudad, y hoy la ciudad está al lado nuestro, hoy ha cambiado muchísimo todo lo que hemos logrado, lo que hemos dado a la comunidad, los resultados que yo le puedo enumerar muy fácilmente en todo lo que hemos logrado, hoy estamos superando desde marzo que hemos encripto, más de mil encriptos en todas las actividades, los resultados son extraordinarios, nuestros chicos, los 12 equipos que juegan en la Liga Chaqueña de Fútbol, están muy motivados por el acompañamiento nuestro, es decir, tenemos un compromiso social tremendo, porque lo que pretendemos es, como siempre lo señalé hace muchos años, mostrar el ejemplo de que se puede, se puede hacer cosas muy importantes sin llegar a lo que se ve permanentemente, más que únicamente siempre pedimos que el Estado se haga cargo, se responsabilice de acompañarnos, de hacer fuerte esta misión solidaria, porque lo que estamos acá sabemos lo que nos cuesta, y para mí es muy, muy lindo lo que estamos viviendo, porque estamos en un momento extraordinario, el año pasado se logró el salón cultural, inaugurarse, años anteriores el playón, pero seguimos soñando con tener el edificio escolar, que ya está tramitado para los cursos de formación profesional, y también un salón, un playón cubierto, vestuario, no pedimos, pedimos obra, pedimos obra para seguir conteniendo a esta comunidad. Bueno, cuéntame, porque no solo deportes, hay una gran contención social acá también, porque hay baile, hablabas de salidas laborales. Sí, nosotros tenemos hoy, por ejemplo, ahora ustedes ven la cantidad que hay de vecinos, de clubes que vienen a participar acá, porque nuestros chicos juegan en la Liga Chaqueña, esta tarde tenemos fútbol de veteranos en todas las canchas, hay una multitud que hay acá otra vez nuevamente, mañana sigue la Liga Chaqueña de fútbol, con el fútbol femenino y otras categorías, y a la tarde tenemos un baile que se genera a través de la necesidad y demanda que hay en la comunidad, que no hay espacio, donde nosotros alquilamos para sostenernos, económicamente esto tiene su costo muy importante, porque señalar que haya tantas actividades gratuitas, de algún lado tiene que salir fondo, entonces es lo que hacemos, trabajamos como siempre lo hicimos, y después también hay otro mensaje, siempre nos quejamos de los números que nos señalan en la provincia, la pobreza, la desocupación, acá estamos tratando permanentemente de ofrecer las herramientas al joven de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja, las herramientas para que aprendan oficios, tapicería, cocina, repostería, corte y confección, preparación de indumentaria, barbería, peluquería, que son salidas rápidas, aprenden y mañana ya tienen su fuente laboral, entonces si por ahí lo que pretendemos es seguir haciendo esto con mucho agrado y darle todo lo que esté a nuestro alcance, como lo señalo, pero que también el Estado no se desentienda, porque yo estoy en contacto permanente con los funcionarios, pero aquel que duda, que no dude, que venga, visite, conozca y vamos a seguir avanzando porque es lo que pretendo, porque este es un mensaje para todos aquellos ciudadanos que han padecido el tema y seguimos padeciendo la inseguridad, este es un mensaje alentador para la ciudadanía y para los funcionarios, así se construye, así construyó una, por más personas, el chico tiene una educación, el chico va a la escuela, termina su secundario, sigue su terciario, ¿cómo no vamos a soñar con eso, Darío? Si es lo que estamos bregando hace muchos años, porque detrás de todo esto que hemos hecho está la memoria de Gastón. ¿Nombraste a Gastón? Esta fundación, todo lo que hoy, hace 16 años, se ha construido, nace justamente de un gran dolor. Es así, Gastón fue asesinado en el año 2002, había ido a comprar una gaseosa en el lugar que lamentablemente no tenía que hacerlo, digo, no tenía que hacerlo porque pierde su vida, en ese lugar estaba un asesino delinquiendo, escapado de la alcaldía local, hacía ya casi un mes, en su propio barrio estaba delinquiendo, vivía a siete cuadras de la seccional novena, las autoridades sabían, nadie dio explicación cómo un sujeto de amplio legajo delictivo estaba en la calle y nadie sabía. Gastón, inocentemente, fue con su prima a comprar una gaseosa y lo único que hizo fue ver que le estaban asaltando al sereno, intentó alejarse y lo matan por la espalda. A partir de ahí caí en una situación tan triste que no podía creer, a los dos, tres días sale un informe en los medios periodísticos que el asesino de Gastón estaba fugado del penal. Eso me agarró bronca, impotencia, no sabía qué hacer, lo llevan detenido al tipo que lo encuentran días posteriores. A los 50 días nuevamente se volvió a escapar y de ahí eso era, para mí era un puñal tras puñal, me mataban a mí. Entonces, peré, armamos familiares víctimas, nos hemos juntado a reclamar, a reclamar. Pasó un año que nadie me daba explicaciones a lo que estaba buscando y tuve que encadenarme como padre, encadenarme en casa de gobierno, insistir a la autoridad, obligarle a que salgan a buscarle y fue así. El resultado fue muy positivo que al asesino lo encontraron en Buenos Aires, hoy. La muerte de Gastoni por otros delitos está todavía en la cárcel U7, el único tipo que lo seguí para que lo dejen ahí y a partir de ahí cambió la historia. Una vez que logré eso, empecé a soñar de otra manera, pensar en mis hijos, en mis nietos, hacer esto por ellos, por una sociedad que nos necesita, digo nos necesita porque entendamos si vos tenés y podés dar la mano, hacelo, no dudes, tratemos de cambiar esto que estamos viviendo porque el gran problema social es la inseguridad, es el narcotráfico, es un montón. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos periodismo con historia de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!